Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? La gestión y la planificación de la plantilla suele ser trabajo de la directiva, presidente, entrenador, secretario técnico, etc. Pero en los grandes equipos no pasa lo mismo. Los pesos pesados suelen tener influencia directa en muchos fichajes. Pero atención a esta noticia. Según un medio deportivo muy importante, los pesos pesados del Barcelona acaban de rechazar el fichaje de un crack mundial. Ese crack es nada más y nada menos que Antoine Griezmann. Según afirma el mismo medio, Piqué, Messi, Suárez, Alba y compañía han dicho a Bartomeu, ni de coña, no queremos a Griezmann. Al parecer, el último partido que jugó Griezmann en el Camp Nou y la gran pitada que ha recibido ha sido decesivo en la decisión que han tomado los pesos pesados de nuestro Barça. A mí me parece una decisión más que acertada porque sinceramente pienso que Griezmann ya tuvo la gran oportunidad de jugar en el Barça el verano pasado y ha jugado con nosotros, con sus vídeos, etc. Ahora toca aguantar. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.